Cada mañana que a la playa voy, me llama la atención un muchacho que sobre la zona parece volar y su tabla alas y motos tener, entre las chicas se leen la atracción y todas, todas se pelan por él. Ahora todos en la playa no conocen como el rey, si corriendo el alma nadie lo puede vencer. El otro día que a la playa fui, al rey atareado y ocupado encontré, rodeado de chicas y premios por cualquier, a los le faltaban para agradecer, el campeonato fue para él y nadie, nadie lo pudo vencer. Ahora todos en la playa lo conocen como el rey, porque corriendo el alma nadie lo puede vencer. Oh, rey de tablistas. Oh, rey de tablistas. El otro día que a la playa fui, al rey atareado y ocupado encontré, rodeado de chicas y premios por cualquier, a los le faltaban por cualquier, a los le faltaban para agradecer, el campeonato fue para él y nadie, nadie lo pudo parar. Ahora todos en la playa lo conocen como el rey, porque corriendo el alma nadie lo puede vencer. Oh, rey de tablistas. Oh, rey de tablistas. Oh, rey de tablistas. ChIP 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 chico ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!